Alberto, muchísimas gracias. Arribamos al viernes, fin de semana laboral. Nosotros, complacidos de compartir con ustedes el recuento de los principales temas informativos. El presidente Luis Abinader recibió la mañana de este viernes a su homólogo colombiano, Iván Duque, en la parte frontal del Palacio Nacional, en donde ambos jefes de Estado recibieron los honores militares de su alta investidura. Posterior a esto, se realizó el pase de revista militar y presentación de las delegaciones a los presidentes de ambas naciones, y de allí pasaron a una audiencia privada en el despacho presidencial. A propósito del mandatario dominicano, este condecoró al destacado trompetista y multiinstrumentista dominicano Francisco Guillermo Carías Marra, mejor conocido como Guillo Carías, con la orden herálgica de Cristóbal Colón en el grado de gran caballero. En conmemoración del Día Internacional del Trabajador, a propósito de celebrarse el próximo 1 de mayo, el Colegio Médico Dominicano llamó a la población a una marcha por el reclamo de modificaciones a la Ley de Seguridad Social 87-01, por considerar que ésta sea basado en negocios. La coalición de organizaciones populares del Cibao llamó al presidente Luis Abinader para que sea él mismo quien se reúna con los miembros del sector y dialoguen a fin de resolver las problemáticas por las que demandan y que llevó a huelga el pasado lunes 25. De su parte, la gobernadora provincial Rosa Santos indicó que con los precedentes que tiene el presidente Luis Abinader, el pueblo no debe hacerle huelga, ya que a su juicio es un hombre que escucha las demandas y las resuelve. Hablando de la gobernadora Rosa Santos, está junto al director regional Cibao Central de la Policía Nacional General Ernesto Rodríguez y de Domingo Matías, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intrant en esta ciudad, se reunieron con los transportistas para explicarles el proceso de desvíos a fin de que con la construcción del monoriel y el teleférico no se vean afectados. Los representantes de los choferes de las diferentes rutas del transporte dijeron esperar no verse perjudicados para evitar situaciones que retrasen los trabajos y sus intereses. Con un encendido de velas, cientos en Arenoso, pidieron justicia por el asesinato del joven Estefan Berroa. Por este hecho, se encuentra detenido Juan Alejo, alias King, quien es señalado como el autor del crimen. A King lo detuvieron en el aeropuerto internacional Las Américas, momento en que intentaba salir del país. Así de esta manera llegamos a la parte final de este resumen de los principales temas informativos ocurridos este viernes. A ustedes, gracias por la sintonía, también los invitamos a seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Búsquenos en YouTube, en Facebook y también en Instagram, así como también a través de nuestro portal noticiasentreamigos.com.do es el sitio para que usted se mantenga informado y actualizado las 24 horas del día. Seguimos con más aquí en Entre Amigos TV.